Es que yo quiero hablar de esta canción Mi compadre no era la muerte de al lado Olvidar la muerte de los gatos A cantar la muerte junto de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado De cómo se ve conciado Que no se enfeche, por eso se aproveche Porque yo en el amor de mi idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo muestras para defenderme Pero ella es así, que no se enfeche Una vez se me enfeche, que no se enfeche No se enfeche, que no se enfeche Y es así Yo recuerdo la canción que le hice un día Que no tengo pocos a mí, que no llego al palco para mí Yo recuerdo la canción que va a dar con el albisbol Siempre me pasó lo mismo La década de lo que yo te espero Que no tengo pocos a mí, que no llego al palco para mí Pero yo recuerdo la canción que va a dar con el albisbol Y yo recuerdo la canción que va a dar con el albisbol Y yo recuerdo la canción que va a dar con el albisbol Y yo recuerdo la canción que va a dar con el albisbol Y yo recuerdo la canción que va a dar con el albisbol Y yo recuerdo la canción que va a dar con el albisbol Y yo recuerdo la canción que va a dar con el albisbol Y yo recuerdo la canción que va a dar con el albisbol Y yo recuerdo la canción que va a dar con el albisbol ¡Gracias! 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 … No lo fue así, no lo fue por ella Ay, yo me pedía que me adorabas, pero te diría que iba a volverla ¡Gracias! No lo fue así, no lo fue por ella Ay, como vos sosvejar a tu Festctions porque pensabas que era buena No lo fue así, no lo fue por ella Ay, que era capaz de subir al cielo, para marcarle un montón de estrellas No lo fue así, no lo fue por ella Ay, un carrerito que iba volando, yo lo cogí para contenerla No lo fue así, no lo fue por ella Ay, tanto fue por lo de mí, ay, que ahora no fue tu verdad, vámonos No lo fue así, no lo fue por ella I really don't want it Thank you, but I don't want it Gracias